Señora Francesca, ¿qué tal? La veo más joven. ¿Por qué será? ¿Y sabes cómo te veo yo a ti? ¿No? ¿Cómo? Dicen que hay palabras que pueden matar. ¡Supare! ¡Supare! Oye, y es un milagro que no está cualito. ¡Listo, gringuita! ¡Tu amigo pagó! ¡Llegó a la ubicación! ¡Llegó a la ubicación! Y dicen que la vida no tiene precio. ¿Escuchaste eso? Nada, nada, no es nada, no es nada. ¿Alguien más? ¿Alguien cerrado? ¡Almanza! No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Maca, Liana! ¡Maca! ¡Busca!